hola amigos estamos acá en un nuevo vídeo lamentablemente este vídeo no me habría gustado hacerlo pero lamentablemente nos encontramos con la noticia que ha fallecido el gran lars goran petro el vocalista original del tombe del lejampak que en ese álbum él demostró toda su cualidad una voz rasposa una voz brutal lamentablemente falleció de cáncer ya está con bastante tiempo que le habían diagnosticado un cáncer de las vías biliares entonces estaba con un cáncer como raro y ya no tenía como que era un cáncer con poca probabilidad de recuperación entonces los últimos días estaba tomando ron estaba fumando puros tratando de disfrutar sus días y lamentablemente el cáncer ya avanzó y se nos fue este excelente vocalista de los mejores vocalistas precursor del sonido motosierra bueno era él cantaba pero este álbum el lejampak es como de los principales álbumes las las letras la hizo el creador del sonido motosierra que es leif cusner que fue el que inventó ese sonido buzo guitar sound que se destacó en bandas como el tombe en dismembert a leash entre otros que lamentablemente se suicidó también el leif cusner una vez que se fue a canadá después que no no tuvo más apoyo posterior a su época de de inventor de sonidos y letrista bueno hablando de las coran en nihilis empezó con sus infames demos prematura autopsis o liches remain drone un net harrow fast que un split y después pasó a en tombe en tombe que empezaron con su demo el bootlight goes on y posteriormente el lejampak obra maestra con un sonido brutal en la voz rasposa lars boran era tenía ascendencia de macedonia y rusa por ahí venía el bueno petro significa hijo de pedro y viene del del ruso y el búlgaro y bueno la mamá parece que era de macedonia pero él era sueco nació en sueco entonces ahí tiene toda una raíz de europa europa del del de europa de la de la otra europa sino la europa tan famosa entonces ahí viene lamentablemente ya estaba con problemas estaba graves están tratando de ayudarlo muchos se ponían pero lo bueno es que siempre tuvo una sonrisa siempre con una sonrisa hasta el último día o sea él vivió hasta el último día de su vida y de hecho él decía nunca moriré nunca moriré y bueno y de hecho al final la muerte es una cosa como como simbólica porque al final que muere el cuerpo la persona no está pero seguramente en tu cabeza no va a estar si está igual o sea no no muere lo que deja en la tierra es el legado y su y su su imagen su música de hecho ahí puede escucharlo las veces que quiera está lo que no está el cuerpo sea bueno él trascendió y como vamos a trascender todo entonces él está está igual o sea no es como lo que tenía que pasar y lo que nos va a pasar a todos así que bueno lamentable en el sentido de no poder tenerlo de hecho él estaba con una banda que es fire spawn que estaba con una banda nueva también estaba con bueno estaba activo hasta que lo paró la enfermedad pero pero estaba con su con su entombe también estaba haciendo álbumes entonces bueno bueno uno tiene que hacer cosas hasta el último día así que lamentable eh uno de los mejores para mí uno de los mejores yo me acuerdo cuando cuando recién conocí en tome a través de un cassette que me pasaron justamente era el de jampa y quedé maravillado con la voz de la arco gran petro esa voz rasposa esa voz como como de bueno de hecho tiene una voz tiene una voz como de de cavernaria hace una voz como de se siente como los cementerios y como las tumbas bueno el grupo se llama en tome pero le da un toque pesado así como al al grupo esa voz después claro después entró rosenberg en el clandestine también con buen desempeño pero siempre quedó esto del del estilo de entombe del de jampa también estuvo en 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 otras bandas hay varias bandas donde estuvo estuvo en alejanz que también otra banda bastante conocida sueca come con ahí grabó el megatrends y brutality y the world's of god bueno es un compilado y el merciless con come con hay un split ahí del 91 en tome a de fire spawn con morbid ahí estuvo con de pero él tocaba la batería o sea es como multi multi-introvertida era el baterista de morbid que estuvo en el december moon infame demo algunos en vivo al tiene un vivo en estocolmo el ansia morbidi un ep ahí estuvo empezó con esa banda morbi o sea él conoce él conocía de él y después se fue en tomber y bueno como decía nihilis que es como de los precursores del 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 metal sueco también ayudó en amona mart estuvo como sesión en el twilight of the thunder god en el ims of the rising sun compilado ahí también sale atrocity anger of caliber 666 colossus dead chain hypocrite jesus crusher supercar leucemia mefisto gran banda también estuvo cooperando ni pangen stench en el smooth kingdom mira el 2018 tuvo un vocals en el track 6 que es con los austriacos rotten sound en el curso de project hate mcmx c1x ahí estuvo también en el demo the very end ulberhard undercroft los chilenos undercroft ruins of gomorrah aparecieron con voces colaborando con los chilenos undercroft en el ruins of gomorrah así que hay que conseguir ese disco ahí salen vocals de de lars goran petro gran cosa de que haya conseguido undercroft esta alianza en ese minuto 2012 volvit también las voces en el life from billon hulk esos son las colaboraciones bueno este este vocalista espectacular o sea brutal o sea para mí entre los mejores para mí los mejores son van drunen dentro del de metal así petro verá el el número uno lejos ahora está en el más allá bueno ahora hay que seguir su discografía que se hay que conseguir todo lo mantenerlo en los más altos o sea lamentablemente esta enfermedad en un alguna veces se pierde y otras se ganan así que pero él se fue con una sonrisa o sea no hay que estar tan uno está triste porque obvio que él tiene admiración pero uno si ve todas las fotos de todas las fotos de de lars goran petro en ninguna sale enojado y bastante raro porque se supone que que ascendencia rusa los rusos son más serios y bueno los suecos también son un poco como no tan expresivos pero él era el revés era como siempre estaba sonriendo siempre salía con un puro con una cerveza siempre todas las todas las imágenes la mayoría algunas salía serio cuando eran para los discos pero esas fotos informales también tienen muchísimo entonces eso informa que quiere una persona que le gustaba vivir que disfrutaba lo que que lo que le gustaba su vida hasta que lamentablemente este cáncer que se la obsticar al 2020 a lo mejor se la obsticar un poco avanzado entonces ya no se puede hacer mucho pero bueno así es la vía y bueno recordar no más a lars goran petro y su sonido y su voz brutal así que este era el vídeo para quien no quería hacer nunca quiere hacer estos vídeos de muerte pero bueno lamentablemente ha golpeado fuerte este año con los decesos de vocalista y guitarrista así que bueno músico en general así que bueno estaremos nos viendo en un próximo vídeo que esté muy bien